Va a jugar ahora el tiro libre para Nacional, lo hace Cándido, tocando atrás allí para Marichal. 25 minutos, transmite la deportiva de Maldonado, 104.5 en el dial. Y sabes, desde las distintas aplicaciones, vía internet, jugando Rochette. El cabezazo viene de Giovanni González, la deja media, recupera Piri para Nacional. Tocando ahora Camilo Cándido, remete Cándido, jugando con la perota Alex Liverpool, la toca Daly Santos, Daly Santos para La Borda, jugando La Borda para Cantera, recibe una falta. El árbitro deja seguir, la tiene usted, siga jugando. Tocando Cantera, Cantera para Maé, La Borda, La Borda se levanta, un centro, la cambia, mejor dicho, para Brian Ocampo. Jugando Ocampo, va a quedar mano a mano con Acosta, está en el área Ocampo, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol de Nacional, gol de Nacional Ocampo, gol de Nacional Brian Ocampo, el que pedía la hinchada, llegó el mano a mano con Acosta, le ganó en velocidad, se metió en el área, definó de puntín cuando Dawson no tenía nada que hacer. Llega la apertura de Le Cor, en el Gran Parque Central, a los 26 minutos del segundo tiempo, Brian Ocampo, el gol. Excelente cambio de frente al pie derecho de Brian Ocampo, le jugó el mano a mano a Juan, Acosta, la puso por el costado ante la salida de Dawson, y a los 26 minutos Nacional abre la cuenta. Gran toque de La Borda para la entrada de Ocampo, que hizo una jugada individual, Gualte, fue por la raya y definió desde un ángulo muy difícil de definir. Anota el tanto de la apertura de la escora acá, Nacional gana 1 a 0 en el parque. La busca ahora, Bergesio mete un taco, Bergesio va recuperando esa pelota, Cándido, atención, está en el área, viene, gol, 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 de Nacional. Llegó Cándido, quebró hacia el medio, como una especie de delantero, la tuvo Camilo, la tuvo Cándido. El número 38, a los 38 de este segundo tiempo, liquida el partido en el Gran Parque Central. Llega al lateral de Peñarol, metió su gol, viajó a hacer, pone el gol. Los dos que viajaron meten goles para Nacional, a los 38 minutos, Nacional 2, Peñarol 0. Partido, partido liquidado en el Gran Parque Central. De Brasil, vinieron los goles, notable Cándido, en esa incursión, la mandó a guardar, segundo tanto de Nacional, gana bien Nacional ahora, Nacional 2, Peñarol 0. Y bueno, Ocampo, Cándido, Rojet, presionó a Alpo Nacional y le dio rédito. Con el ingreso de Almeida adelantó a Cándido a jugar a la mitad de la cancha y la velocidad del número 38 define el partido y pone Nacional 2 a 0. Va cabeceando Nahuel Pan, la peina Álvarez Martínez, cabezazo de Almeida, la busca Trindade, cabezazo de Almeida, que gana otra vez. La tiene Gargano, pelea Gargano, el toque que viene de Giovanni González. Va jugando con Pijerez, el toque que viene para Nahuel Pan, que da el rebote, Trindade, dan el palo. El rebote, le queda a Costa, está en el área, levanta otro centro, no podía González, la meta al medio, a Costa, llega Nahuel Pan, era offside, era offside del argentino. Va a ser pelota de Rojet y el árbitro, a los 49 minutos, señala el círculo central, ganó Nacional, ganó el tricolor, que quedó con el clásico, el clásico es bolso. Ganó, ganó bien Nacional, fue el que tuvo las situaciones más claras, pegó en los momentos justos, Peñarol nunca pudo encontrarle la vuelta para herir al tricolor en el fondo. Justa victoria, tricolor 2-3, ganó bien Nacional, como decía nuestro compañero, pegó en los momentos justos, Ocampo, muy bien cuando entró en el segundo tiempo, ya decidido a jugar de delantero, convirtió el tanto, luego Viñero pino el otro gol, y ahí Nacional se va con la victoria merecida, por dos balos contra cero.